Música Bueno Juanma, parque cerrado final, Cataluña, Rally Rack, contanos un poco Nada, un rally muy difícil, todos tramos de mundial Nada, ya desde el día de hoja veíamos como iba a ser la carrera, había llovido Muchos autos de tracción 4, así que nada, hicimos una muy buena hoja Pero nos costó adaptarnos con el aire en lugares en los que no podemos hacer como nos gustaría Pero bueno, estamos acá, ya haber completado todos los tramos es un logro Nada, la idea era no ser kilómetros y ver como son las condiciones de rally difíciles Así que, para acá, es una banda Bueno Turco, nada, vení de Marruecos, recién llegado, Rally Rack, Rally prácticamente cambiado el mundo Sensaciones, nada, contanos un poco La verdad que súper contento por todo lo que me está pasando en este momento Venir de Marruecos, ahora venir a correr acá La verdad que nada, contento, sigo aprendiendo en el rally en el tema de la hoja Además, la hoja impecable, como siempre, una carrera difícil Que bueno, nada, la supimos llevar, pero acá estamos, terminamos, así que contento Y nada, siempre un placer y un honor estar en la butaca derecha de fondo Bueno, nada, sabemos que se viene rally de asfalto, auto nuevo, auto con más potencia Obviamente, tenemos, sabemos un Hyundai, con 200 caballos Asfalto, bueno, todo nuevo, ¿no? Todo nuevo, pero bueno, los últimos parciales, los últimos tiempos Nos queda seguro que tenemos, vamos bien Y el asfalto va a ser nuevo, pero sabemos que lo vamos a seguir viendo de todas maneras Bueno, a seguir sumando kilómetros y nos vemos en la próxima carrera Gracias